Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Altatech Seguridad en el cual les voy a enseñar a cómo poder recuperar lo que es información de nuestra unidad extraíble USB, de nuestro pendrive, de nuestra flash, de un disco duro que tal vez no se nos dañó, no esté funcionando correctamente. O tal vez simplemente se nos borró las fotos, lo borramos por equivocación y lo queremos recuperar, ¿ok? Entonces para esto voy a utilizar dos unidades USB, la primera es una unidad USB que se encuentra actualmente dañada, me pide formatearla, esto se debe a que la unidad la quise botear y salió un error durante el boteo. Entonces mi unidad quedó con sectores dañados, daños simplemente lógicos, los cuales los tenemos que reparar y obviamente no tengo acceso a las fotos, a los videos ni ninguna información en esta unidad. Y el segundo o la segunda unidad que voy a utilizar es una unidad normal que está funcionando correctamente, pero que tal vez se me borró información, se me borró algo que fue por error y lo quiero recuperar, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a utilizar este programa que lo vamos a instalar aquí, en la descripción del video les voy a dejar lo que es el link, nos vamos a buscar el programa, ¿ok? Vamos a buscar el programa que nos sirve para lo que es recuperar la información y este programa lo tenemos aquí, vamos a ejecutar el instalador, ¿ok? Vamos a darle clic derecho en la carpeta que nosotros descargamos, vamos a tener lo que son dos archivos, la primera me dice activación, la cual me sirve para activar lo que es mi programa, es decir, tenerlo en full y de esta forma evitarnos que nos cause ciertas limitaciones o no nos permite utilizar ciertas herramientas, ¿ok? Prácticamente va a ser una versión full que va a estar craqueada, esto quiere decir que vamos a tener habilitado todas las funciones como si estuviéramos comprando una licencia para este programa, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar, vamos a dar clic derecho sobre nuestro instalador, ejecutar como administrador, nos pide permiso, le decimos que sí, entonces vamos a esperar un momento, nos aparecerá este cuadro en el cual nos dicen que idioma lo queremos instalar, nosotros elegimos nuestro idioma, le damos en aceptar y esperamos, vamos a esperar un momento hasta que nuestro programa arranque, ¿ok? Nuestro instalador arrancó, vamos a darle en siguiente, vamos a darle en aceptar, luego nos aparecerá este cuadro en el cual nos va a mostrar la ubicación o el lugar donde se va a guardar toda la información de nuestro programa, donde se va a instalar, ¿ok? En nuestro disco local C, le damos confirmar, le damos en siguiente, nos pide autorización para crear un icono en el escritorio, le damos que sí, vamos a darle siguiente, instalar, ¿ok? Entonces se va a empezar a instalar nuestro programa, este programa es uno de los mejores que he podido manejar y encontrado, ya que nos permite en realidad recuperar archivos en diferentes tipos de formatos y como les dije, bueno, hasta ahora nunca me ha dado problemas, ¿no? Entonces me dice que si deseo abrirlo, necesito funcionar en este momento, ¿no? Me dice que si quiero participar en el programa, le pongo que no, quito las dos palomitas en estas dos opciones y le doy en terminar, ¿ok? Se me va a abrir la página oficial del programa, en el cual me va a mostrar ciertas opciones, como por ejemplo, me va a mostrar si yo quisiera lo que es pagar por una licencia anual, mensual, pero en este caso como vamos a usar una versión craqueada, vamos a craquear el programa, no necesitamos de esto, ¿ok? Como podemos ver aquí en el escritorio ya tenemos nuestro programa, ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice activación y vamos a encontrar lo que nos dice config, abrimos este archivo que está dentro de config, lo vamos a copiar y ahora vamos al escritorio donde se encuentra nuestro programa, le damos clic derecho en el icono de nuestro programa y vamos a abrir la ubicación del archivo, ¿ok? Una vez se ha abierto la ubicación del archivo, le damos en control V, o vamos a pegarlo y listo, dice desea reemplazar el archivo en el destino, le damos clic, nos pide una autorización, un permiso, le damos que continuar y listo, ¿ok? Tenemos nuestro archivo ya en línea. Ahora lo que vamos a hacer y es muy importante, es desactivar lo que es nuestra conexión internet, esto es solo la primera vez que arranquemos el programa, para que de esta manera, digamos que nos permita activarlo o poder crackear el programa sin ningún problema, de igual manera si tenemos un antivirus lo desactivamos, ¿ok? Temporalmente, le quitamos que se la protección una hora, unos 10, 15 minutos, ¿ok? Entonces, ahora que hemos hecho esto, vamos a la carpeta de config, retrocedemos y en la parte de activación, en la carpeta de activación, tenemos otra carpeta que se llama bloghost, la abrimos y tenemos este archivo. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en abrir, ¿ok? Listo. Una vez que le hemos dado en abrir, vamos a darle otra vez como ejecutar como administrador. ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este script que tenemos aquí? Lo que nos va a permitir es ayudarnos con la activación, ¿ok? Entonces, una vez que hemos hecho esto, cerramos y vamos a abrir nuestro programa, ¿ok? Lo abrimos normalmente. Vamos a abrirlo. Dice que si quiero permitir que esta aplicación, le doy que sí. Y listo, se va a empezar a cargar lo que es nuestro programa, ¿ok? Ahora vamos a realizar la última parte de nuestra activación, que es irnos a la parte superior derecha, justo donde dice activación. Damos clic ahí y nos va a pedir lo que es un cereal. Entonces, en el cereal nos vamos a nuestra carpeta, que la voy a dejar en la descripción para que la descarguen. Y obviamente dentro de esta carpeta tenemos el archivo activación y aquí tenemos un documento de texto que dice cereal. Vamos a copiar este archivo que dice cereal y vamos a poner en este espacio donde nos solicita el código de la licencia. Ahora le vamos a dar activar. Recordar que para esta activación, como les indiqué, tenemos que tener desactivado tanto nuestro internet como nuestro antivirus. Lo podemos desactivar temporalmente, ¿ok? Ahora le damos en activar. Y como podemos ver, nos aparece que la activación ha sido exitosa. Entonces, quiere decir que tenemos todas las herramientas full disponibles para realizar lo que es la recuperación de nuestros archivos. Le damos en OK y listo. Prácticamente nuestro software está instalado y funcionando con todas sus características a full. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ingresar nuestro primer dispositivo extraíble USB. En este caso voy a ingresar dos. Como les hablé al inicio del video, voy a utilizar lo que es un disco extraíble USB, una memoria USB, que está funcionando en óptimas condiciones, es decir, está funcionando de forma correcta, pero se da casos de que tal vez se nos borra por equivocación o borramos por error algún archivo y lo queremos recuperar, ¿ok? Ese va a ser nuestro primer caso y vamos a empezar con ello, ¿ok? O ingresamos lo que es nuestro dispositivo y como vamos a ver aquí, esperemos que nos cargue y vemos aquí que me aparece, en este caso se llama Flash, está en el disco F y nos aparece que está completamente vacío. Entonces, para el ejemplo, voy a tomar lo que es un archivo. Por ejemplo, voy a tomar este archivo de aquí que es una fotografía y lo voy a pasar a mi dispositivo para que ya tenga un archivo, ¿ok? En este caso, como podemos ver aquí, mi dispositivo ya tiene un archivo, pero hay casos que por error no nos damos cuenta o se nos elimina, borramos el archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estos casos? Una vez estamos en la interfaz de nuestro programa e ingresamos a nuestro dispositivo, como podemos ver aquí ya nos detectó. Vamos a darle doble clic y va a empezar a realizar lo que es el escáner. Vamos a esperar a que realice el escáner. Como podemos ver acá, tenemos un tiempo de referencia. Este programa en realidad ya con la versión full es sumamente rápido comparado con la versión libre o la versión gratis, la cual es mucho más limitado y el tiempo es mucho más largo. Vamos a esperar y tenemos dos opciones aquí, ¿ok? La primera es que si ya detectó el archivo que queremos recuperar, en este caso, como podemos ver aquí, es este de aquí que dice Logo Altatec, ya lo puedo recuperar. No hay ningún problema, simplemente voy a pausar el proceso, selecciono el archivo, doy clic derecho y tengo la opción Recover, ¿ok? Doy clic y me va a decir dónde deseo guardar. En este caso, selecciono la carpeta donde deseo guardar, que voy a crear una carpeta en documentos, la cual se llame una nueva carpeta, la cual se va a llamar Prueba de Recuperación y listo. Abro esa carpeta y le doy en Guardar, ¿ok? Entonces me dice que se ha guardado correctamente, le doy en OK y si veo la carpeta que se me abre, automáticamente veo que está en este equipo, estoy en Documentos y en la carpeta Prueba de Recuperación, como podemos ver aquí, listo. Se recuperó el archivo que yo lo pasé a mi unidad USB, se me borró por equivocación y lo pude recuperar. Si ustedes tienen más archivos o son archivos más antiguos, simplemente le dejan que el proceso continúe, una vez que se complete toda la barra azul, va a mostrarles todo lo que pueden recuperar en su dispositivo, ¿ok? Ese es el proceso. Pero también se nos da casos, voy a pausar este proceso, voy a regresar, voy a regresar a mi menú principal y voy a retirar la unidad de 8 GB y voy a ingresar una nueva unidad de 16 GB, pero en este caso, esta unidad no se encuentra funcionando de forma correcta, tiene lo que es un problema, tiene una falla, la cual se encuentra sin formato, lamentablemente no me deja formatearle el sistema de Windows, me sale que si quiero formatearlo no tengo suficiente autorización o que tal vez me dice que el proceso de formateo no ha sido correcto, en fin, un sinnúmero de cosas que nos puede pasar. En este caso, este dispositivo USB lo estuve booteando con el programa Rufus, lamentablemente esta unidad USB no soportó o no fue capaz de funcionar como un dispositivo booteable, porque tenemos que tener en cuenta que no todos los dispositivos van a funcionar o van a servir para ser booteables, depende mucho también de las marcas, de las características físicas y mientras mejorcita sea la unidad USB va a ser mucho más factible de que nos funcione correctamente. En este caso, la unidad USB que ingresé me dio un error durante el programa de booteo y se canceló en la mitad del programa, en la mitad del proceso, y prácticamente mi unidad quedó dañada, si nos damos cuenta aquí, miren, me aparece como que tuviera algún problema, algún error con una barra café cargada, si entro equipo, simplemente me va a aparecer lo que es la unidad D, pero no me permite ni abrirlo, ni hacer nada, me dice que no hay un disco, etcétera, pero si nos vamos a administrar equipo, vamos a poder ver que si tenemos o el equipo nos lo está detectando, si vamos a administrar discos, esperamos a que cargue como podemos ver, miren aquí, me detecta que está en el disco D, me detecta su memoria, pero que tiene un formato de archivos RAW, el cual me va a dar muchos problemas, en este caso, esta unidad necesita ser reparada, para esto existen varias opciones, como utilizar mediante el CMD, utilizar particiones de discos, comandos, pero créanme que si todos esos pasos no les funcionan, este de acá, el próximo video que voy a realizar, que también les voy a dejar el link en la descripción, voy a estar reparando estas unidades USB, con un programa sumamente bueno, el cual igual vamos a descargar e instalarlo a full, craqueado, para tener todas las funciones disponibles, y créanme que con este programa van a poder reparar toda unidad USB, ya que se han intentado un sinnúmero de métodos y no han podido, con este programa si lo van a hacer, ok, entonces lo que vamos a hacer es, en este caso simplemente recuperar la información de una unidad USB que esté dañada, que no nos lee el dispositivo, que no nos detecte nuestro equipo, que no salga así, simplemente como que no existiera el equipo o no pudiéramos abrirlo, miren, para estos casos lo que vamos a hacer es irnos de igual manera a nuestro programa y vamos a seleccionar el disco, que en este caso es este de aquí, voy a darle doble clic y va a empezar el proceso de búsqueda, ok, vamos a ver que empieza a cargar, mire, ya me encontró como 70 archivos, 80, 90, en realidad en este equipo, en esta unidad USB si tenía varios archivos, fotos, músicas, videos, entonces, acá podemos filtrar en la parte superior, ahorita estamos en todos los archivos, podemos filtrar fotografías, audios, documentos, videos, correos, entre otros, si me voy a imágenes, miren, tengo tres carpetas imágenes, y si me voy a esta carpeta, miren, tengo muchísimas imágenes que no me gustaría perder, entonces, lo que vamos a hacer de igual manera, que complete todo el proceso, me dice que en tres minutos va a completar todo el proceso, si ustedes quieren, pueden dejar que complete todo el proceso, pero si encontraron el archivo específico, no necesitan que complete todo, basta con pausar el proceso, y de igual manera, yo voy a hacer esto para que no se alargue mucho este video, voy a seleccionar con una palomita, por ejemplo, quiero recuperar esta fotografía, doy clic derecho y le doy en recover, y me dicen que carpeta la voy a guardar, en este caso, recuerden que creamos una carpeta de prueba de recuperación, le doy en guardar, y listo, me dice que se ha guardado, y aquí vemos que se cargó mi nueva fotografía, ok, entonces, vemos que efectivamente funciona, y si quisiéramos hacer más, igual selecciono con la palomita todos los que necesite, recover, y se van a guardar todos los archivos, listo, como podemos ver, se guardó acá otro, entonces, el proceso es sumamente fácil, incluso podemos también hacer toda la carpeta, si regresamos, tenemos toda esa carpeta, le puedo hacer un recover, vemos que es muy fácil, y el proceso sigue, miren, en este momento he encontrado como 436 archivos, y créanme que perder esa cantidad de archivos no es fácil, ok, entonces, este programa es sumamente bueno, yo diría que de los mejores programas con los cuales podemos recuperar información, sean de discos duros, de unidades USB, funciona para estos casos, ok, en este caso voy a regresar al menú, porque ya encontré lo que quería, y como podemos ver, ya lo puedo retirar, y listo, eso ha sido todo, ok, como les dije, en el próximo video voy a estar realizando lo que es la reparación de unidades USB, que tal vez tienen fallos en su formato, en sus particiones, no le dejan particionar la unidad USB, no le dejan crear particiones, no podemos limpiar, no podemos formatear, no sale error, acceso no permitido, etc., o un mensaje muy conocido que siempre sale, ok, entonces vamos a estar realizando ese tipo de reparaciones, con un software de igual manera muy bueno y a full, espero les haya servido el video, no olviden dar like y suscribirse, cualquier duda lo pueden dejar en sus comentarios y nos vemos en un próximo video, hasta pronto, ok. Chau!